Ya estamos, muy bien. Pues vamos a continuar con nuestro programa, debido a algunas fallas técnicas, vamos a modificar un poco este programa y vamos a continuar con la doctora Margarita, Margarita es una doctora psiquiatra, es una médico psiquiatra, Margarita Becerra Pino, formada en Argentina, en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, Argentina, además de psiquiatra es psicogeriatra, es muy querida por los que estudiamos psicogeriatría, la conocemos muy bien y bueno, ella es profesora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, actualmente su atención médica es en el consultorio privado y ella nos va a hablar de la relación médico-paciente en la vejez. Entonces, me enorgullece mucho que estés por acá, Margarita. Gracias. Pues muchas gracias al doctor Joaquín, que me invitó a que platiquemos sobre este tema, que pues a mí me apasiona y que pues tengo más de 30 años de trabajar con las personas adultas mayores. Cuando me pediste que armara el tema, estuve buscando en la literatura y realmente hay muy poco, como el enfoque en la relación médico-paciente, así que acudí al libro de mi maestro, el doctor Miguel Krasoyevich, que siempre, pues aparte de que influyó mucho para que yo fuera psicogeriatra, pues es un libro que les recomiendo, por cierto. Y bueno, yo quiero hacer algunas puntualizaciones, puntualizar sobre el proceso del envejecimiento antes de hablar de la relación de esto y decir que el envejecimiento es un proceso a través del curso de la vida. O sea, uno va gestando su propio envejecimiento y los factores psicosociales. O sea, no es que uno de la noche a la mañana al cumplir los 60 o los 65 años y se ve ante el espejo uno ya llegó a la vejez. Esto es mucho más como un proceso y es a través del curso de la vida, incluso desde la infancia. Y es una condición que per se misma no se asocia a la enfermedad o a la dependencia. Y aquí quiero señalarlo, vejez no es igual a enfermedad. Existen enfermedades asociadas a la vejez, como es asociada a los niños y a los adultos. En fin, pero quiero señalarlo porque desafortunadamente en pleno siglo XXI todavía existen prejuicios en relación con la vejez, incluso por el personal de la salud, hasta los mismos los que nos dedicamos a la geriatría y a la gerontología. Entonces, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el año 2021 hasta el 2030 la década del envejecimiento saludable. Y esto se viene promoviendo desde los años 80, los 90, en que tengamos un estilo de vida que cuando lleguemos a esta etapa de la vida, pues tengamos menos enfermedades asociadas a los procesos como la hipertensión, la diabetes, en fin, la misma osteoporosis. Hablaba de estos prejuicios en relación con la vejez porque esto impacta mucho en la relación médico-paciente. Si ya el médico considera al viejo o a la vieja como un enfermo o como un discapacitado, incluso yo lo escucho que dicen, parecen unos niños o unas niñas, y yo les digo, pues no son niños ni son niñas, tienen toda una vida por delante, que han venido pues. Entonces, hay que tener mucho cuidado con nuestros comentarios y el respeto a esto. Por eso quiero hacer hincapié. Esto ya lo decía un psiquiatra, gerontólogo, el doctor Butler, desde los finales de los 60, pero acuña este concepto de ageísmo, que es una, desde la terminología inglesa, por engine, que es que el ageísmo como actitudes perjudiciales hacia las personas mayores, hacia la vejez misma y hacia el proceso del envejecimiento. Como que si se le da una dotación muy importante a la, pues a la adultez, ¿no? Y bueno, pues yo considero que el que logra llegar a viejo, pues ha tenido toda una trayectoria de vida. No cualquiera llega a envejecer porque se mueren antes. Entonces, esto es el que logra llegar, pues ha tenido un camino. Leopoldo Salvareza, un psiquiatra de origen argentino, pero además era psicoanalista y de los pioneros de la psicogeriatría en Buenos Aires, así como Aide Andrés, que fue mi profesora. Él retoma el concepto de ageísmo y lo utiliza, lo hace como en español y retoma este concepto de viejismo, que claro, los de la lengua española, pues seguimos utilizando. Hedaísmo, en fin, hay otros conceptos. Pero yo quiero decirles que cuando uno llega a los 60 o a los 65 años de edad, pues a veces hay toda una vida por delante. Porque podemos llegar hasta los 100 años hoy en día. O sea, estamos hablando de 40 o 35 años de vida más, ¿no? Y la LIF de Pinel, que él es un gerontólogo, sociólogo de origen suizo, él propone dividir las etapas, en esta etapa de la vida, en tres. Los norteamericanos lo dividen en dos, pero bueno, a mí me gusta como lo divide la LIF de Pinel y por eso es lo que yo traigo con ustedes. Él los divide como viejos jóvenes entre los 60 y los 75 años. Y luego a los viejos viejos entre los 76 a 85 años y los viejos muy viejos después de los 86 años. Incluso actualmente ya hablamos de los centenarios después de los 100 años. Y bueno, aquí les traigo una foto de unos colegas y amigos míos que colaborábamos juntos y que todos ya somos mayores de 60 años. Pero hay una diferencia entre estos viejos jóvenes o viejos viejos a esta mujer mayor de 100 años. Lo podemos ver, ¿no? Incluso en su andar, en la manera, en sus quejas, en la forma como llegan a la consulta. Es muy diferente cuando llega una persona de 60, 65 años, aquella persona centenaria. Y mismo la LIF dice que cada individuo envejece en un grupo social de pertenencia. Esto es en una clase social, en un entorno ecológico, en una familia, con una historia laboral y un género. No es lo mismo el envejecimiento en la mujer que en el hombre. No es lo mismo el que vive y nace en este momento en Haití que el que nace en Japón. O sea, todo esto influye. Pero lo más representativo en esta etapa de la vida es el grado de funcionalidad. ¿Qué tan autoválido y autosuficiente soy? Es más, la mayoría de nosotros decimos, bueno, yo quiero vivir hasta que yo sea autoválido y autosuficiente y lo podemos lograr, no sé, a los 60, 70, 80, 90 años. En fin, ¿no? Y como yo les decía, la vejez no es necesariamente sinónimo de debilidad o de deficiencia. Por el contrario, puede indicar mucha fortaleza por el solo hecho de haber sobrevivido hasta una edad avanzada. Hay un proceso de resiliencia. Se han enfrentado a múltiples pérdidas en la vida y entonces la persona que tenemos enfrente en el consultorio, pues es una persona adulta mayor, puede ser con mucha mayor fortaleza de lo que nosotros creemos o los médicos con procesos de prejuicios creemos. Pero también sabemos que en la vejez se presentan o pueden haber múltiples enfermedades. Desafortunadamente, no todos llegan sin enfermedades, porque depende de cómo hayan vivido en otros momentos de la vida, ¿no? Si no tuvieron un estilo de vida adecuado, más factores ahí genéticos, pues pueden desarrollar hipertensión, diabetes, en fin. Y estas personas llegan a nosotros con múltiples quejas y no solamente hay una causa de morbilidad, sino pueden ser con diabetes, con hipertensión, con osteoporosis. Y por lo regular pueden llegar con una bolsa así de medicamentos, la polifarmacia, ¿no? Porque en ocasiones no hay un médico que capitanee o que dirige qué tomar o qué no tomar, porque ellos van de médico en médico y en ocasiones los médicos no revisamos qué es lo que están tomando. Y además, estos padecimientos se pueden presentar de manera atípica. Y si además el anciano tiene un caminar lento y no escucha bien o viene en silla de ruedas, pues esto ya lleva un mayor tiempo para que entre desde la sala de espera al consultorio. Y el médico que tiene una cola aparte de enfermos, les puede generar mucha angustia. Y están con el tiempo encima y ya no escuchan al enfermo. Directamente se van hacia el familiar que viene con ellos e ignoran al enfermo. Y entonces, pues qué relación médico-paciente se empieza a hacer ahí, que ni siquiera a veces sabemos ni cómo se llama, ni cuál es su orientación, cuál es el proceso cognoscitivo. Y pues desde ahí puede, por estos aspectos contratransferenciales del médico, pues puede cometer varios errores. También sabemos que el mismo proceso del envejecimiento nos puede llevar hacia un deterioro cognoscitivo. No todos, también quiero señalar. Pero la edad sí es un factor de riesgo para procesos neurodegenerativos, sobre todo como la enfermedad de Alzheimer. A mayor edad, mayor posibilidad. Pero no todos tienen Alzheimer. También es importante recalcarlo. No es lo mismo aquella persona adulta mayor que acude sola al consultorio, que ella misma solicitó una consulta, que es funcional, es independiente, que llega y que paga su consulta. Pues esta relación médico-paciente, pues lo haremos como lo hacemos con otro adulto. No es así cuando la persona adulta mayor ya ni siquiera ha solicitado la consulta, es llevada por alguno de sus familiares. Es dependiente, incluso dependientemente, económicamente. No puede pagar la consulta, si es una consulta a nivel privada o si es desde la institución. Hay toda una espera que las familias los lleva y que además ya tiene pérdida de la funcionalidad instrumentada. No así de la vida diaria, pero sí instrumentada, que ya no puede tomar un trolebus o planificar para llegar al consultorio, hacer toda esta planeación y tiene ya algún problema de la memoria. Entonces, ahí la relación médico-paciente es muy diferente. Primero, no solicitó la consulta el enfermo. Y ahí me recordé lo que decía el doctor Guerrero, enfermedad sin padecimiento, porque sabemos que la enfermedad de Alzheimer puede ir acompañado con la anosognosia. O sea, el enfermo no sabe que está enfermo, no se reconoce enfermo, no por un proceso psicológico, sino por un proceso neurológico. Y entonces, yo le pregunto, y bueno, señora fulana de tal, ¿por qué viene a verme? Y me dice, pues no sé, doctora, me trajeron, ¿no? ¿Y por qué la trajeron? Pues no sé, yo me siento muy bien. Y entonces, pues desde ahí hay un asombro, no se considera enferma. Y ahí la familia interviene y ahí es la queja de la familia la que va y solicita la consulta para el médico. Aquí hay una serie de factores que ya no solamente es una diada médico-paciente, sino médico-familia. Y en ocasiones, pues sabemos bien que las familias, pues están para ayudar, para cuidar a sus ancianos, para atenderlos. Pero en ocasiones esto es mucho más complejo, porque si estamos con un anciano con un proceso de un deterioro neurodegenerativo, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, y entonces la familia, el cuidador primario de la familia puede estar sumamente agotado. Hay todo este concepto del colapso del cuidador. Incluso esto puede violentar al enfermo, no porque la familia la quiera violentar, sino que está agobiada, está deprimida, está colapsada, porque requiere atender a su enfermo. Por ahí hay un libro que cuando la vida tiene 36 horas. Entonces, la complejidad, la dinámica, y a veces la familia solicita algunas, tiene una serie de expectativas muy diferente al enfermo. Entonces, la relación médico-paciente ya se, pues, no solamente, como yo les decía, es el enfermo, sino a la escucha de la familia y en ocasiones a las necesidades de la familia, que tenemos que tener mucho cuidado con esto de demandas irracionales de la familia, que yo así les menciono. Pero regresando a la vejez, al enfermo, adulto mayor que no tiene deterioro, yo quiero señalar que no es exclusivamente la edad lo que interviene en la relación médico-paciente. Esto ya lo comentaba el doctor Guerrero. Es la personalidad del paciente y la personalidad del médico. Es el tipo de enfermedad. Si hay muchas enfermedades, el médico se siente agobiado, que no pueda a veces encaminar. En fin, es la familia, las necesidades de la familia. Y entonces, la familia nos habla y nos dice y nos señala lo que le tenemos. Dígale a mi papá, por favor, que no coma esto, ¿no? O sea, hay una serie de peticiones ahí que nos vemos envueltos y no vayan a ser los amigos, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene un trastorno por abuso de alcohol y es un paciente que está tomando estatinas y, bueno, pues con las interacciones farmacológicas y hacemos el señalamiento. Y a veces eso es complicado porque en ocasiones simplemente el único día que el anciano salía a relacionarse con los amigos es ir a jugar el dominó y tomar ahí la copita. Entonces, se va haciendo complejo. ¿En dónde lo vemos? ¿En el consultorio? ¿En el hospital? ¿En una institución? ¿O casi siempre los que nos dedicamos a los adultos mayores acudimos a domicilio? ¿En qué? ¿En dónde nos vemos? Y ahí nos encontramos con la personalidad de otros profesionales de la salud que están participando, las mismas cuidadoras, ¿no? O las enfermeras o el fisioterapeuta o los múltiples médicos tratantes, ¿no? Que hay que comunicarse con todos, abrir un puenteo para que todos marchemos en función del apoyo hacia ese enfermo para el bienestar de esa persona. Tenemos que trabajar en equipo. ¿Qué sucede cuando la relación médico-paciente se encuentra intervenida por la familia? Yo sí les quiero mencionar que a veces, antes que nada, por ejemplo, me habla la familia y me dice, por favor, no le vaya a decir que es psiquiatra, porque mi mamá no está acostumbrada a acudir con un psiquiatra, ¿no? O venga a la casa y véngase a tomar un cafecito y desde aquí usted le dice lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, ¿no? Entonces, ya me están quitando toda esta investidura de médico, esta complejidad. Entonces, realizar la práctica médica en este grupo etario, que quiero señalar, cuando hay estos padecimientos que el individuo no ha perdido o tiene un deterioro cognoscitivo, pues hay que hablar, hay que reflexionar sobre los aspectos éticos y el buen juicio clínico nos puede ayudar. Primero, hay que la escucha atenta del paciente. Esto ya se dijo, ya se viene hablando, yo quiero reiterar en eso, la escucha. El enfermo nos tiene que decir cómo se llama, en dónde vive, cuál es la fecha de hoy, en qué fecha nació, desde ahí nosotros nos vamos acercando. ¿Qué le pasa? A veces llegan unos con una lista con todo lo que les pasa o la lista de sus medicamentos. Es responsabilidad del médico permitir que el paciente relate sus quejas y sus dudas, aunque les lleve el tiempo, porque esto puede generar mucha angustia al médico, ¿no? Y si el enfermo no puede ya tomar sus propias decisiones y lo tiene que tomar la familia, nosotros tenemos que irles orientando hacia esto de la voluntad anticipada, que no me quiero detener. Van a ser algunos retos que ya estoy por terminar, que el médico se va a encontrar con estos enfermos. Esto que ya les mencionaba de la nosognosia, que el enfermo no se considera enfermo, ¿no? O que hay trastornos de conducta, porque el enfermo está teniendo ya deterioro o un proceso, una demencia frontotemporal, que pueden haber hasta implicaciones de orden legal, y también el enfermo no se considera enfermo, y ahí la complejidad y es un reto, o si está agitado o tiene insomnio, y entonces la familia nos manda y nos habla y nos dice, por favor, doctora, denle una pastillita para dormir, como algo mágico, cuando esto puede ser parte de un proceso de un delirio, de una infección. O sea, tenemos que dar todo este proceso psicoeducativo, ¿no? Y transitar, acompañar, porque puede generar mucha angustia. Al final, también quiero nada más dar dos ejemplos que el doctor Miguel Krasoyevich, en su libro, hablaba de la transferencia y la contratransferencia, para tratar a estos adultos mayores. Por ejemplo, la identificación proyectiva. El médico puede tener una contratransferencia en esta identificación proyectiva, y vamos a suponer que el enfermo ya se sienta desesperanzado en su padecer, y el médico sentir, pues, que efectivamente ya hay que interrumpir todo, ¿no? Debido a esta angustia y a esta desesperanza que le transmite el paciente, y el ya para qué, ¿no? Esta actitud de incluso a veces hasta, pues, ni lista, ¿no? Que el médico, pues, ya vivió tanto, ya para qué, ¿no? O en ocasiones la relación transferencial parental, si hay una diferencia de edad, si la persona adulta mayor se encuentra con un médico joven y esta persona adulta mayor, pues, lo puede, puede ver a este médico como su hijo o como su yerno. Esto puede generar una relación con mucha ambivalencia entre el médico y el enfermo, y generar también angustia. Y, bueno, nada más son algunas pequeñas notas que quiero mencionar de la complejidad del tema para tratar a las personas adultas mayores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Margarita. Le entrego su constancia. Gracias. 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 Gracias.